Buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar sobre los tipos de gankeos que concretamente son 3 Así que nada chavales, sin más demora, comencemos Bien chavales, para empezar existen 3 tipos de ganks Primero tenemos el gank por diveo, que es aquel que suele hacer tu jungla o vuestro jungla, que suele salir casi siempre mal Porque mucha gente no sabe hacerlo exactamente bien Si el campeón enemigo al que vas a gankear tienes ese o no Según esas cositas, pues mucha gente no la tiene en cuenta Y bueno, ala, se tiran ahí a lo loco, por ejemplo a por un Nautilus que a lo mejor está dos de vida Pero bueno, el Nautilus te coge con una Q, te stunea entero, tú no llegas a hacer nada y te acabas matando O porque tanquea a una persona que no tenía que tanquear y tenía que tanquear al otro Y no se saben repartir el daño de la torre o cancelar el aura de la torre Por esos factores suele salir muy mal en muchas ocasiones Suele ser como el gank por diveo, suele ser el más complicado en ese aspecto Porque para que salga bien, pues tienes que conocerlo bien o buscar el momento justo, perfecto Es el más arriesgado, esa es la palabra Básicamente es el gank por diveo, suele ser ideal pues eso Cuando el enemigo está bajo de vida o tenéis la línea muy pusheada Y a lo mejor podéis intentar matarlo y cancelar el agro de la torre Estáis en ventaja numérica, el enemigo no tiene un cese directo O algo que te pueda impedir gankearlo y ser un peligro para ti Lo más importante suele ser el parar agro de la torre, por ejemplo habilidades como la R de Rek'Sai O la pasiva de Kled o incluso la E de Lice Esas habilidades son bastante buenas para cancelar el agro y por eso esos campeones son bastante buenos para divear o cositas así Es ideal tener minions bajo torre y una ventaja numérica Y bueno, ya las otras ventajas las nombré anteriormente Que básicamente pues tener otros compañeros de torre, tener ventaja numérica, que esté bajo de vida Tener antiagro, antiagro como este, por ejemplo, ves que me está dando la torre, tiro la R, no me da la torre, veis No me da la torre y con eso puedes cancelar la torre Y bueno, básicamente pues puedes hacer mil cositas así Pero bueno, todo se basa seguro en el cese que tenga de enemigo La cantidad de enemigos que hayan La vida de vuestros aliados, la vida de los enemigos Las habilidades, tanto de tal Y mucho y muy importante también esperar a la wave, a tu wave, vale Si es wave de canon, pues mucho mejor porque tanquea más y cositas así, vale, para tenerlo en cuenta Luego tenemos el gank por línea Este ganko suele ser muy poquita, personas lo suelen hacer pero suele tener bastante buen potencial realmente Y este ganko suele ser bastante bueno cuando el enemigo va a pushear Es decir, no está pusheado ahora mismo, es decir, tus líneas están pusheadas pero el enemigo aún no Pero nunca consigues intentar gankar porque todo el rato se están pusheando Pues en el momento que se llega a despushear, es decir, tú entras por línea Es decir, entras por atrás Y empiezas a esconderte en sus arbustos y cositas así Y te ubicas Pues básicamente lo que hace es que tú esperas a que ellos se pusheen Y entonces tú les apareces ahí de la nada y ellos no se lo esperan Porque claro, como ellos tenían la niña despusheada En ese momento tú entraste diciendo Ellos no te vieron a no ser que tengan un ward Ese podría ser una cosa mala Pero bueno, normalmente si vas poco a poco O si tu support, por ejemplo, si tienes support o tu laner Te ha limpiado los arbustos para ver si está todo bien Pues debería salir bien Es bastante sencillo de hacer realmente Pero no mucha gente lo utiliza Y bueno, básicamente pues cuando estás pusheado Tu laner se va a pushear el enemigo Eso ya con el control de hora Lo tenéis que saber que ya haremos un vídeo de ello Esperas en el arbusto a que salga el enemigo ya pusheando Y bueno, después le sorprendes de repente que le apareces ahí Y claro, como él no lo ha visto porque no tenía dableada, no tenía visión en esa zona Pues se sorprendió, pues suele salir bastante bien Sobre todo si tienes obviamente laners con CC O con mucho CC directo O por ejemplo una leona, una RDH Cositas buenas para hacer un engage Que es decir, entrar desde aquí atrás Venir todo escondido por aquí Y veis que tenéis la lina pusheada Pues os escondéis por aquí Os ubicáis bien Y esperéis el momento siempre y cuando Teniendo cuidado con los arbustos de que no tengan visión Y en el momento que el enemigo se va a pushear Esperas a que se pusheen Tus laners inician el engage Y cuando menos se lo espere Pues le apareces aquí Y le gankeas Y no se lo espera Y pues básicamente le sorprendes Y con eso consigues hacer un gankeo efectivo Por así decirlo, ¿vale? Lo acabas gankeando y ala, listo Y luego está el conocido como siempre Que es el gank normal Es el gankeo que suele ser por río Que suele ser normal un poco desde atrás El gank de toda la vida El que se coloca el jungla por detrás Y finalmente le acabas gankeando por detrás Y bueno, básicamente es el sencillo Gankear un normal desde el río Suele ser Simplemente es bastante sencillo Siempre desde atrás Pues para que no pueda escapar O sea, para poder predecir Su flash o cositas así Incluso que salga bien A pesar de que uses flash o esas situaciones Directamente te ubicas por aquí Y te intentas entrar lo más atrás posible ¿Vale? Por aquí Y le acabas entrando Y le acabas gankeando perfectamente Desde la parte de atrás Le coces ventaja para que no vaya a su torre Y aquí era cada gank que ande Lo puedes matar ¿Vale? Y nada chavales Espero que les haya servido el vídeo Que lo hayáis entendido Que es lo más importante Y nada Recordarles que lo que comentéis Deis like Y estéis suscritos Y compartéis con algún amigo Pues podéis conseguir orbe del vídeo Ya sabéis que se reparte En una semanilla después Más o menos Y unos cuantos días Así que nada chavales Les deseo mucha suerte Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!